Esa perra que preciosa Hola Vaya hombre ¿Qué hace Nana? Hola Mira mamá Mancha Vente, ven Vente, ven Vente, ven Hola, ven Y mi bebé Hola, vente, vente, vente Hola, vente Hola, corazón mío Hola, cariño Hola Es mi bebé Ven aquí, ven Toma Vente, vente Ven aquí, ven Hola, mi bebé ¿Qué hace mi niño? ¿Qué hace mi niño? Hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué hace tú? ¿Qué hace mío? Hola, cariño Hola Ven aquí Ven aquí Venga, ven Mi niña, vente Venga, ven Vaquita Vente, vente Vaquita Hola Mira la bella, bella Uy, la pelota con la bella La bella con la pelota Uy, mira la bella con la pelota Uy Uy, uño, uño, uño Uño, uño, uño La bella con la pelota Si no te cabe en la boca, hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con la pelota? Mira mi bella Bella Hola, bella Y mi chiquiturri Y ahora te tiene que comer mi zapato Hola Y este niño Y este niño precioso Esta niña Y esta niña Qué guapa eres Esta niña Qué guapa eres ¿Qué hace mancha? Mira mancha 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 Venga, vamos Vamos Cookie, cookie, cookie Con la pelota Hola ¿Qué hace mancha? ¿Qué hace mancha? Hola Gracias.